Este es el maquillaje que os voy a enseñar a hacer. ¿Veis que vamos a utilizar poco producto? Empezamos por la piel. En mi caso he utilizado la paleta de contorneado, donde vienen distintos tonos, por lo que voy a aclarar mi piel con el tono más claro. Y luego voy a dar profundidad a toda la zona de la mandíbula, con el tono más oscuro de la paleta. Si queréis que quede más exagerado, lo podéis hacer en negro. Con el corrector claro voy a dar más volumen en la zona del hueso. Y comenzamos con los ojos. Vamos a trabajar el eyeliner en gel, por la parte inferior, la superior hasta las cejas, y luego lo vamos a difuminar. Para hacer la herida de la boca voy a aplicar pegamento de pestañas y voy a aplicar algodón encima. Con el eyeliner, el rotulador, voy a dar profundidad a la herida y con el labial rojo voy a hacer la sangre. Y en el labio superior hacemos lo mismo. Y para dar textura gelatinosa he utilizado un gloss. Y para acabar y darle textura a la piel he usado un estropajo metálico y con sombra negra. Este es el resultado. Ya sabéis que estoy en Facebook y Twitter. Y si queréis ver más maquillajes, clicar arriba. ¡Feliz Halloween! 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 CC por Antarctica Films Argentina